Bueno, para hacer un buen geocaching hay que empezar temprano, vamos a los geocaches que acaban de poner en Peña del Aire, y según el GPS todo está en orden. Peña del Aire Peña del Aire Peña del Aire ¡Gracias! Por aquí debe de estar el segundo A unos 300 metros ¡Santo Dios! ¡Qué vista! ¡Válgame! Está lleno de neblina Y la cámara no se debe apreciar Pero justo hacia allá Hay unas vistas increíbles Yo creo que me voy a bajar Y lo sé porque Vi las vistas desde Dios mío Hay un río al fondo Vi las vistas desde Google Earth Obviamente ¡Madre santa! ¡Qué increíble! Ya llegué al segundo geocache Que está por aquí No les voy a decir exactamente dónde Porque si no Luego dicen que Los lleno de spoilers Pero quería mostrarles hacia acá Se escucha un río en el fondo Y no se ve absolutamente nada Por la neblina Pero En el Google Earth Antes de venir ¡Santa madre de Dios! Aquí se alcanza a ver Una de las barrancas Está bien peligroso Esto es con neblina Porque No se nota que Hay un salto Según el Google Earth De 300 metros Hacia el fondo Y hacia allá Estaríamos viendo El inicio de la Huasteca Digamos La parte Del costado de la Huasteca Que empieza en Puebla Pasa por Hidalgo San Luis Potosí Y termina en Nuevo León Justo En la ciudad de Monterrey Vamos por Peña del Aire 5 Hacia allá Está el acantilado Y Peña del Aire 5 Debe de estar Por allá Entre esas piedras Peña del Aire 1 Está hacia allá Como 100 metros Podría yo pasar En la camioneta Pero Prefiero respetar A los ejidatarios Que al parecer No quieren que pase de ahí Voy por toda la orilla Del Acantilado Eso aquí O ahí Bueno Los dejo Porque tengo que Poner manos a la obra Por favor No vayan a buscar Peña del Aire 1 En esta rama Porque probablemente Sería El último Cache Que busquen Al fondo Se alcanza a ver el río Aquí está la rama Que apunta al norte Solo espero Que esta no sea La rama Que señala Big Max En el Tengo muy mala recepción De satélite Seguramente Por Tanta neblina Ahora Vean como sube la neblina La neblina La neblina Choca con el acantilado Y sube por ahí Se ve padrísimo Debe de ser en ese árbol Aunque no lo encuentro Al parecer El otro cache está ahí Entre En ese árbol Entre este ¿Cómo describirlo? Lluvia de meteoritos Lluvia de meteoros Lluvia de meteoros El otro El otro El otro Te va a El otro Lluvia de meteoros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.